Te adivino en la noche canto Cuando el eco comienza a crecer Y tu canto se mira en la estrella Gallo calavera del amanecer Y tu canto se mira en la estrella Gallo calavera del amanecer Sin guitarra y sin tu cócla te vas Hasta el vino del sol la beber Juan Moreira de los picaderos Tu vincha de fuego se quiere encender Juan Moreira de los picaderos Tu vincha de fuego se quiere encender Mi guitarra te halló en serenata Tu escuela de plata brillaba sin sol Y en el rojo que vi en tu pupila Quemabas la herida de tu corazón Y en el rojo que vi en tu pupila Quemabas la herida de tu corazón En el hondo misterio te vi Rama arriba del canto otra vez Como el alma de algún guitarrero Que puesto en el tiempo no pudo volver Como el alma de algún guitarrero Que puesto en el tiempo no pudo volver Siempre tuya en la noche crecer Siempre tuya en la noche creció Reñidero sin poncho ni ley Y el silencio te riñe en las venas Gallo calavera del amanecer Mi guitarra te halló en serenata Mi guitarra te halló en serenata Tu escuela de plata brillaba sin sol Y en el rojo que vi en tu pupila Quemabas la herida de tu corazón Y en el rojo que vi en tu pupila Quemabas la herida de tu corazón Sonido de la herida de tu corazón